Te vas, te vas de mí, te vas porque no vas dos mil minutos junto a mí Te vas porque no sientes ni un poquito ya por mí Y me dices que te vas, no aguantas o más Te vas, me quedo yo, te vas, me dejas solo, no te importa me sorprende Te vas y que el tiempo me diga solo a ti Míratela y pensando en ti No te vas y que hago con los besos que aún tengo para ti Te hago con el inmenso amor que siento aquí en mi corazón Te vas, te vas, te vas, te vas a mi alma y a los sueños junto a mí Me dices en el sitio que son ellos bombar Piénsalo una vez más ¿Para qué te vas? ¿Sale? Compañeros, en un placer Ya nos quedan algunos minutos, nada más Ya nos va, por favor Vamos a ponerle el campeón de torno El hermano Luisache, un placer de Luisache Antes de despedirnos Como siempre les agradecido Con Dios y con ustedes Por tenernos Como siempre nos han tenido muchísimas gracias Dios me los bendiga Hermanos fuertes, saludos de casa Un fuerte abrazo de casa Así es que se llama Luisache y dice Chacarita de mi vida Chacarita de mi vida No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene el mensaje Que me ha sido en el lado Qué culpa tiene mi amor Que te he querido tanto Le gustaste algún beso Que no te quería ir a su pez Y él se me robó el amor Y a vida le va a lo pez Qué culpa tiene el mensaje De haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor Que te he querido tanto Gracias señores Muchísimas gracias Dios me los bendiga con el rezo Gracias Gracias Quédate en casa